Temos como que una hora más o menos, ¿no? Sí, una hora. Es una hora en total. Terminamos a la hora. Cierto. Pero si se guarda unos minutos al final para preguntas, es también, ¿cierto? Sí. Gracias. Hola a todos. Muy buenas tardes. Les saludo a Mónica Mazariegos del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Y les damos la muy cordial bienvenida a este segundo ciclo de los webinars que tenemos como parte del programa de entrenamiento sobre determinantes sociales en enfermedad cardiovascular que tenemos en conjunto con el Centro Colaborativo de Salud Urbana de la Universidad de Drexel e INCAP en Guatemala. Para nosotros es un gusto retomar esta serie de ciclos de webinars donde tenemos el objetivo de compartir evidencia con ustedes que nos sirva para seguir comprendiendo la situación de las enfermedades crónicas en Centroamérica y en América Latina. Y el día de hoy tenemos el gran gusto de contar con el Dr. Nelson Dacruz Gubela. Para nosotros es muy importante tenerlo hoy con nosotros y que nos comparta sobre su experiencia sobre las exposiciones a la contaminación ambiental y la carga de enfermedad en crónica en América Latina. Bueno, como les comentaba, esta serie de ciclos de webinar tuvimos un lazo en el que tuvimos un receso al finalizar el primer ciclo y el día de hoy vamos a iniciar el segundo ciclo. Recuerden que esta serie de webinars la tenemos el primer jueves de cada mes. Ustedes se van a estar enterando de estas sesiones por medio de las redes sociales, de INCAP también, del Centro de Salud Urbana de la Universidad de Drexel, para que estén atentos y se estén registrando constantemente a esta serie de webinars. Gracias a todos por conectarse. Tenemos bastante gente ya en la audiencia. Pues les damos la cordial bienvenida. Les agradecemos por conectarse el día de hoy. Bien, agradecemos entonces a tener al doctor Nelson con nosotros. Vamos a compartirles en el chat su biografía para que ustedes conozcan el background de él. Y para iniciar, nos gustaría, Nelson, si nos pudieras compartir sobre cómo inició tu interés en la epidemiología ambiental y cómo empezaste a estudiar la exposición a contaminación ambiental y los desenlaces en salud. Sí, 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 por supuesto. Bueno, gracias, Mónica, por la introducción. Buenas tardes, creo, para todos. Bueno, yo empecé a trabajar con cuestiones ambientales, prácticamente con contaminación del aire. Cuando estaba terminando mi formación como médico epidemiólogo aquí a la Facultad de Medicina en San Pablo. Y tuve una oportunidad de ir a Londres para hacer mi maestría. Y como estaba en Londres, con la posibilidad de estudiar lo que estaba a mi gusto. Entonces, que me fui a este tema, la contaminación del aire, porque era algo que San Pablo siempre se fue un problema, continúa. En verdad que aún es un problema para San Pablo, para la ciudad de San Pablo. Y antes de ir a Londres para maestría y después del doctorado, no había mucha posibilidad de hacerlo aquí, porque la área de salud ambiental era muy pequeña y muy focada, por ejemplo, en cuestiones de saneamiento o algo así. Y contaminación del aire, aunque sea, era en aquel momento un problema muy grande, no había nadie prácticamente a estudiar eso. Pero en Londres me sentí con libertad para escolher el tema y había personas para me orientar. Entonces, que por ahí fui y estoy hasta hoy en este tema. Gracias, Nelson. Entonces, siempre es interesante conocer cómo los investigadores han iniciado su carrera, porque también sirve de motivación para los jóvenes investigadores. Tenemos a varios estudiantes e investigadores también en formación y por eso nos gusta mucho compartir esto. A las personas que están con nosotros nos gustaría saber también de dónde somos y nos pueden saludar en el chat y ponernos de qué país o de qué institución nos están visitando. Ya vimos que nos saludan también desde Guatemala y desde Nicaragua. A todos, bienvenidos. Doctor Nelson, entonces, por favor, si puede iniciar con su presentación. Tenemos aproximadamente 40, 45 minutos para la exposición y luego tenemos 15 minutos para discutir o atender preguntas de la audiencia. Ok. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Gracias. Solo me confirme si está bien. Sí, vemos la presentación. Sí. Ok. Ok, bueno. Nuevamente, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar entonces sobre contaminación ambiental y enfermedades cardiovasculares en América Latina. Más específicamente contaminación del aire, que es el tema. Bueno, yo voy a disculpar primero por mi español, que no es en verdad, verdaderamente español, en un portuñol, como nosotros decimos, por contra de la mezcla de portugués y español. Y los slides también, algunos, yo ponía en español, pero hay algunos otros, tal vez en portugués y algunos en inglés, en lo medio. Pero creo que no será problema para comprender. Bueno, la cuestión de la contaminación del aire no es nueva. En verdad que los grandes impactos de la contaminación del aire se empezaron a se tornar un problema, más o menos al medio del siglo pasado, con dos grandes episodios que son de Donora en Pensilvania en 1948 y un poco después en Londres en 1952. En verdad que los episodios de Londres es lo más famoso porque fue un, bueno, era una ciudad mucho más grande, con mucha más gente y con, por supuesto, el impacto de la contaminación también fue mucho mayor. En Donora en Pensilvania durante algunos días y todas las fotos que están viendo son fotos tiradas durante el día, pero había una nube de contaminación del aire por toda la ciudad, proveniente básicamente de industrias que había alrededor de la ciudad. Y con eso hubo algunos impactos, como era una ciudad menor, no tan grande, más de pequeña, en verdad. Acontecieron algunos, un exceso de mortalidades y hospitalizaciones que aconteceron en esa ciudad. En Londres el episodio es mucho más famoso porque, bueno, se está, se habla hasta hoy del foggy londrino, un poco por eso, mas también por conta del impacto que fue mucho mayor. Se puede ver en esta gráfica, déjame ver si se pueden ver. Aquí los, durante esta semana de diciembre de 1952, hubo un aumento espectacular en el número de óbitos, de muertes que aconteceron durante esta semana, que fue acompañado, en realidad, precedido por un aumento mucho grande en los niveles de dióxido de enxofre, que no me recuerdo ahora como se dice en español, sulfodioxide, y de material particular, de fumasa, de humo, básicamente. Entonces, esos aumentos fueron muy grandes y los aumentos de mortalidad también muy grandes. Y claro que en una situación muy controlada se puede afirmar con certeza que los niveles de humo y de CO2 fueron los responsables por ese aumento bastante grande en la mortalidad que aconteceu durante esta semana. Déjame colocar aquí una puntera que fica más fácil. Y se percebe que la mortalidad no volvió a los niveles anteriores após esta semana, se manteve alta por más de un par de meses, y solamente después es que se volvió a los niveles anteriores. O sea, el impacto que se medió, que son cerca de 3.000, 4.000 óbitos que aconteceron esta semana, en verdad se deben sumar otros tantos mil óbitos que aconteceron en las semanas posteriores, porque son los individuos que se quedaron doentes durante esta semana, pero se fueron a morir un par de semanas después. Y eso fue tan impactante en aquel momento que se pasó a recomendar y se viró casi una cosa tradicional, el uso de máscaras para proteger contra la contaminación ambiental. Todas esas son fotos de esta época. Y es algo que, bueno, después no se vio más. Pero lo que pasó es que con esos grandes primeros episodios de contaminación, la contaminación del aire comenzó a ser investigada con más detalle. Empezaron a surgir las primeras acciones, los primeros controles de niveles de contaminación. Y por un tiempo, en verdad, se pensó que la contaminación del aire o que el aire estaba suficientemente limpo y no habría más problemas para la salud. Pero en verdad que con el desenvolvimiento de métodos estatísticos, epidemiológicos, que se puede estudiar con más precisión los efectos, se volvió a perceber que sí, los efectos continuaban, mismo con niveles más bajos de contaminación, los efectos aún son detectables. Y esta es una evolución más o menos muy simplística de los estudios, de la evolución de los estudios sobre contaminación del aire. Como hablé, más o menos la mitad del siglo pasado, los estudios de grandes episodios, que básicamente era algo descriptivo y se podía confirmar que la contaminación del aire estaba impactando en la mortalidad, pero después otros estudios, como estudios ecológicos o estudios de inquéritos, surveys, y posteriormente las primeras series de tiempo, que fueron los estudios que comenzaron a se desenvolver alrededor de los años 60, 70, para intentar identificar el impacto de la contaminación del aire en la salud. Algunos años después, surgieron los estudios que son seminales, los estudios más famosos, por ejemplo, un estudio de seis cidades en Norteamérica, que es un estudio de coorte, de seguimiento de personas, y que fue el primer gran estudio a mostrar con datos individuales que sí, que la contaminación del aire era responsable no solamente por las muertes, mas también por muchos adoecimientos en este coorte de seis cidades en los Estados Unidos. Posteriormente, un estudio de la American Cancer Society, de la Sociedad Americana de Cáncer, también haciendo hasta hoy un follow-up, un seguimiento de pacientes que también trajo mucha más información a respecto a los efectos de la contaminación en la salud. Más recientemente se desenvolveron técnicas, métodos estatísticos mucho más modernos para hacer este tiempo, y se consigue hoy día detectar efectos a niveles de contaminación mucho más bajos de lo que teníamos anteriormente. Y hasta a niveles de contaminación que están abajo de las vías de calidad del aire recomendadas por la OMS, y mismo así se consigue detectar efectos de la contaminación. Y una evolución más reciente son los estudios que envolven múltiples cidades alrededor del mundo o en continentes enteros, porque traen mucho más poder estatístico, y también se involucran poblaciones que son muchas veces mucho distintas con padrones de salud, que son mucho distintos, y padrones también de exposición a la contaminación del aire que son muy distintos. Entonces, esta es una tendencia que está más común ahora, que son estos estudios con múltiples cidades. ¿Y por qué es importante la contaminación del aire? La propia OMS, la Organización Mundial de Salud, ha dicho que 9 en cada 10 personas del mundo están a respirar ar que está contaminado, que está poluido. Esto está en la página de la OMS, y hay estudios mostrando la carga global de enfermedades, del Global Burning of Disease, mostrando que la polución del aire, la contaminación del aire, actualmente, esta es la última evaluación, está como cuarto mayor contribuyente para la carga global de enfermedades, solamente a través de la hipertensión, uso de tobacco, y factores relacionados con dieta. Y avaliaciones anteriores a esta de 2019 mostramos la contaminación del aire un poco más abajo, pero cuanto más se estudia y cuanto más los métodos están más precisos, se consegue determinar un gran impacto, un impacto cada vez mayor de la contaminación del aire en la carga global de enfermedades. Una de las primeras evaluaciones daba cuenta que 3.7 millones de personas al año en todo el mundo morrían por conta de la contaminación del aire. En 2016, esto fue actualizado para 4.2 millones, y ahora estamos en la última avaliación, en 2017, con 4.9 millones de óbitos por año en todo el mundo. Y también, a partir de este estudio de carga global de enfermedades, se puede tener una idea de la contribución de estos factores de riesgo para la pérdida de esperanza de vida. Y se puede ver que la contaminación del aire nos hace perder algo como un año y ocho meses en media en esperanza de vida. O sea, es un impacto bastante importante. Nuevamente aquí, lo cuarto mayor contribuente para la pérdida de esperanza de vida. Y cuando hablo de contaminación del aire, ¿qué contaminantes? ¿De qué estamos de facto hablando? Bueno, los contaminantes son muchos y tienen fontes diferentes. Hay, claro, contaminantes del aire que son naturales, que son, por ejemplo, los vulcanes o el polvo que está naturalmente en el ambiente. A las fontes estacionarias, a las industrias principalmente, pero principalmente lo que tenemos hoy para las grandes ciudades son las fontes móviles, los automóviles, los vehículos, que son las principales fontes de contaminación. Y en términos de pollutantes, de contaminantes, lo más estudiado y también que son considerados los poluentes tradicionales es un material particulado, PM, con diferentes diámetros. Dióxido de nitroxenio, que son también contaminantes muy relacionados con las emisiones vehiculares. Dióxido de hinchofre y monóxido de carbono. Y hay un contaminante también que es muy importante, que es el ozónio, que es un contaminante secundario. Los vehículos, las industrias, no emiten directamente ozónio, pero el ozónio es formado en la atmosfera a partir de la combina de una reacción fotoquímica con la luz solar, principalmente con CO e NO2, principalmente con dióxido de nitrogênio, que forman el ozónio. Pero el material particulado aún es uno de los más importantes contaminantes, es lo que viene siendo más estudiado, es lo más prevalente en las ciudades, en las áreas urbanas. Y es una partícula que, básicamente, su periculosidad está relacionada con su tamaño. Las partículas más finas, cuanto más finas, y tradicionalmente las que se meden, que son tradicionalmente medidas, el PM.10, que sería más o menos comparado con un río de pelo humano, es mucho pequeño, pero lo que es más importante hoy en día, que se ven estudiando más, es el PM2.5. ¿Y por qué eso? Porque cuanto más pequeño es la partícula, más posible es llegar a nuestro sistema respiratorio, y no solamente al sistema respiratorio, pero pasar a nuestra corriente sanguínea y afectar todo el organismo. En términos de efectos en la salud, en verdad que prácticamente todos los órganos, los sistemas y procesos de nuestro cuerpo pueden ser afectados por la contaminación. Claro que el primer órgano a ser afectado son nuestros pulmones, porque respiramos el aire contaminado, y hay un efecto, claro, local en nuestros pulmones, pero una vez respirada esa contaminación, ese aire poluido, esos contaminantes pasan a corriente sanguínea y se van a atacar a todo el organismo. Entonces, tenemos efectos en nuestro sistema cardiovascular, que yo voy a detallar un poco más. Tenemos efectos en nuestro sistema nervoso central, o cerebro, con efectos como demencia, déficit de cognición, doenzas neurológicas, hasta suicidios. Hay estudios mostrando que hasta suicidio puede estar relacionado con la contaminación del aire. Un otro efecto bastante grande e importante son las doenzas metabólicas, el diabetes. Hay millones de estudios mostrando el impacto de la contaminación del aire en la diabetes, y que es una doenza crónica muy importante con impacto social y de salud muy grande. Bueno, otros impactos tal vez no tan importantes desde el punto de vista de mortalidad, como en nuestros ovidos, nariz, garganta, en la propia pele, pero también a los sistemas reproductivos. En fin, prácticamente todo organismo, todos los sistemas, órganos y procesos se pueden ser afectados por la contaminación. Para especificar un poco más con el sistema cardiovascular, básicamente hay estudios mostrando mortalidad o admisiones hospitalares relacionadas con doenzas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión, doenza isquémica del corazón, infarto de miocardio, accidentes vasculares cerebrales o strokes, no sé cómo se habla exactamente en español, aritimias, y también con la progresión de la aterosclerosis, que en verdad se va a terminar con la doenza isquémica del corazón. ¿Y cómo se pasa eso? En verdad, claro, estaba comentando antes, este es un slide mucho complejo, con mucha información, pero solamente para dar una idea de los caminos, de los caminos biológicos que conectan la contaminación por material particulado y las doenzas cardiovasculares. Una vez respirado, como hablé, el material particulado va a tener una acción directamente al nivel de nuestro sistema pulmonar, un nivel local con un desenvolvimiento de un estrés oxidativo e inflamación, básicamente una inflamación que se va a desenvolver en todo el organismo y una vez pasado a la corriente sanguínea, porque en contacto con la árbol respiratorio se pasa a la corriente sanguínea, este material particulado y sus constituintes van también desencadear procesos de vasoconstricción, de una disfunción endotelial y en verdad que un proceso inflamatorio sistémico. Y también hay estudios ya mostrando que hay una contribución con un aumento de la formación de placas de ateroma, de aterosclerosis que posiblemente va a impactar tardíamente en los infartos en la doencia isquémica de la curación y hay también un otro efecto indirectamente pero en nuestro sistema autónomo, nervoso autónomo, que va a desencadear reflexos que van a terminar en una alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, las arreglímias son detectables también después de la exposición a contaminación del aire. Yo tengo este otro slide que es un poco más simplificado, pero básicamente está mostrando los mismos procesos fisiopatológicos. Una inflamación pulmonar que va a desencadear una disfunción endotelial, una activación de factores relacionados con la coagulación sanguínea y que por un lado aumentan el proceso de aterosclerosis y van a terminar básicamente con un proceso de infarto de miocardio, de doencia isquémica del corazón. Y por otro lado, por reflexos del sistema autonómico en arreglímias. Bueno, esto está bastante evidenciado. Este es un estudio que es bastante recente. La verdad que es una revisión sistemática de estudios de revisión. O sea, son muchos y muchos estudios que están involucrados en esta sumarización aquí para cada desfecho cardiovascular, ¿no? Doencia cardiovascular total, morbididad o mortalidad, o doencia isquémica del corazón, o aterosclerosis, o hipertensión, insuficiencia cardíaca, o stroke, o arreglímias. Para cada un de esas hay una porción de estudios y yo voy a mostrar aquí solamente para dar una idea lo que ha sido copilado en la literatura. Son varios estudios de hacer una revisión como falei de revisiones sistemáticas mostrando todo lo que está acima de esta línea aquí son un aumento percentual en cada uno de esos desfechos que están colocados. Entonces, la mortalidad o las hospitalizaciones por todas las doenzas cardiovasculares o la mortalidad por doencias químicas del corazón, tanto mortalidad con admisión hospitalaria o asociación y perceban que está todo siempre acima de la línea, o sea, son efectos positivos, hay un incremento en estos efeitos admisión hospitalaria o mortalidad en este caso aquí relacionado con dióxidos de nitrogênio óxidos de nitrogênio o dióxidos de nitrogênio de nuevo mortalidad o admisión hospitalaria por acidente vascular cerebral o aritímias. Para PM2.5 también y perceban que los efeitos son aún más grandes, nuevamente el 0 está aquí, entonces tenemos efeitos que son percentualmente más fuertes, más grandes, para básicamente las mesmas causas de mortalidad por doenza cardiovascular geral o para doencias químicas del corazón, aterosclerosis, hipertensión, insubstiencia cardíaca, acidente vascular cerebral y aritímias. Entonces también un efecho muy marcante del PM2.5. Y por fin este es una sumarización y en verdad que disculpa, no es una sumarización, aquí son efeitos de longo plazo, lo que mostré antes eran los efeitos de corto plazo, básicamente que son estimados a partir de estudios de seres temporales, donde avaliamos día a día los niveles de contaminación y los impactos en la salud, un aumento en la mortalidad o un aumento en las hospitalizaciones, y este gráfico ahora muestra los efechos a largo plazo, o sea, una exposición crónica de aquellos que viven, respiran, arco contaminado por toda la vida o por mucho tiempo y que son baseados básicamente en estudios de corte, estudios de seguimiento. Y nuevamente se observa un incremento de riesgo de muerte o de hospitalización o de esos efectos en la salud para una exposición crónica, en este caso, para dióxido de nitrogênio o óxido de nitrogênio. Pero lo más importante, la mensaje más importante es que en verdad cuando investigamos los impactos de la contaminación del aire sobre la salud, estamos mirando solamente la punta del iceberg o de la pirámide, que son los efectos más fáciles de ser observados, que son los más graves, porque la muerte o la hospitalización o una visita de emergencia a un servicio de emergencia, pero hay efectos que son mucho menos graves, pero afectan una proporción mucho mayor de la población, que son los cambios en la fusión pulmonar, que muchas veces no son detectables, o efectos subclínicos, totalmente subclínicos, que aún no se sabe, no se detectan y no son contabilizados, pero afectan de modo en general una proporción mucho mayor de la población, y hay un potencial que desencadee efectos a lo largo de la vida y posiblemente traen consigo otras doenzas, doenzas cardiovasculares que no se conectan, no se hace una conexión con la contaminación del aire porque es un aparecimiento crónico de la doenza, pero pueden estar relacionadas con las doenzas, con la exposición a contaminación del aire, una exposición crónica. Pero pensando en nuestra región, en Latinoamérica, hay algunas preguntas que teníamos para quien estudia la contaminación del aire en nuestra región, porque es algo que aunque los niveles de contaminación sean muy altos para algunas ciudades como en São Paulo, como hablé en el inicio, para la Ciudad de México, para Santiago, Chile, algunas ciudades que sabemos que los niveles son altos y posiblemente tenemos impactos, pero hay siempre pocos estudios, especialmente cuando hablamos de América Latina como en todo. Entonces hay preguntas como ¿a qué niveles de contaminación estamos dispuestos? Pensando en las ciudades, en los centros urbanos de América Latina. ¿Y cómo se comparan estos niveles con los estándares nacionales y de la Organización Mundial de la Salud? Los estándares de la Organización Mundial de la Salud también se van cambiando porque se hacen revisiones periódicas. Esta tabela mostra aquí, esta los guías de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud para 2005 y después una revisión muy reciente que se bajaron prácticamente los guías de calidad para todos los contaminantes para material particulado tanto lo promedio anual como de 24 horas así como para material particulado 10 también promedio anual de 24 horas como para ozono dióxido de nitrogênio y dióxido de zúper en show free los niveles como hablé antes están mucho más bajos y esto implica que lo que se consideraba un ar saludable en 2005 potencialmente hoy no es más saludable y potencialmente nuestras ciudades en Latinoamérica ¿cuáles son los niveles? Si ni si tenemos mediciones de contaminantes en las ciudades latinoamericanas entonces otras cuestiones que son importantes ¿cuáles son los factores socioambientales del entorno construido que impactan en los niveles de contaminación del aire? ¿y cuáles son esos impactos? ¿hay impactos en la mortalidad cardiovascular por ejemplo que es el tema de nuestro seminario? bueno para responder esto estoy usando aquí algunos dados del estudio saludable que creo posiblemente ya fue apresentado a ustedes en otros seminarios yo voy a hablar muy rápidamente de un estudio que envolve 11 países de América Latina esos que son en el sur y básicamente todas las ciudades con más de 100.000 habitantes en estos 11 países esos son los objetivos principales del proyecto saludable básicamente lo que voy a presentar aquí está uno de los estudios que tenta responder a este objetivo que es identificar factores de la ciudad o de la distancia que pueden impactar o que son los conductores de la salud o las desigualdades en salud en salud entre los municipios y dentro de los municipios en este proyecto saludable utilizamos una metodología multinivel o sea estamos trabajando con dados de las ciudades que es una definición que tenemos que compatibilizar con todos los 11 países porque hay definiciones nomenclaturas que son diferentes para cada país entonces tenemos un nivel que son las ciudades que son básicamente un aglomerado de municipios tenemos lo que nosotros llamamos de subsidios o subcidades que son las unidades que forman por ejemplo una región metropolitana y dentro de esas subcidades tenemos las residencias en neighborhoods entonces tenemos informaciones a los tres niveles para poder hacer análisis para hacer esas avaliaciones de impacto a la salud o identificar los factores que levan a cidades a ser más o menos contaminadas que tienen mayores niveles de contaminación del aire y como dice antes nosotros no tenemos en latinoamérica una red de monitoreo muy grande en verdad que son mucho pocas cidades que tienen estaciones de monitoreo de contaminación del aire entonces para ese estudio básicamente nosotros utilizamos mediciones de PM2.5 y NO2 dióxido de nitrogênio que son estimados a partir de medidas de satélites hay satélites que están bueno que pasan todos los días o periódicamente por toda la región y a partir por ejemplo para PM2.5 hay una medición que esos satélites utilizan que es la densidad óptica de aerosoles de las partículas y a partir de un modelo geoquímico aplicado para un modelo de transporte de esos contaminantes y también balanceado con lo que es monitorado con las estaciones con las pocas estaciones de monitoreo que tenemos es posible estimar entonces los niveles de contaminación del aire para estos dos poluentes a principio tenemos dados de PM2.5 NO2 que son promedios anuales y lo que voy a mostrar aquí son para el año de 2015 pero esto para un formato de grades que son básicamente como células de 1.1 kilómetros cuadrados o sea una precisión relativamente pequeña yo tengo aquí solamente para ilustrar cómo eso es hecho todo que está en vermelho en rojo en este mapa son las ciudades que participan de este estudio y aquí un ejemplo para ciudades de São Paulo todos estos puntos azules son mediciones de satélite con valores de PM2.5 a una grade de células de 1.1 kilómetro entonces se hace un promedio de todos estos puntos que están dentro de cada uno de estos municipios y se tiene un promedio anual para esta ciudad o para esta región metropolitana entonces fue así que obtivemos los datos para toda América Latina y utilizamos también para entender cuáles serían los factores que pueden estar relacionados con niveles de contaminación mayor o menor en cada ciudad algunos indicadores del país como el producto interno bruto el GDP per capita la población en 2015 el crecimiento de la población en este periodo para dar una de los desenvolvimientos de estos países y al nivel de la ciudad utilizamos dados de densidad populacional un indicador de fragmentación urbana que muestra el número de manchas urbanas que tenemos en las ciudades lo que implica que una ciudad más fragmentada se tenía más bueno transporte de personas entre los pequeños fragmentos tendrían que se movimentar más una ciudad menos fragmentada más compacta habría menos necesidad de movilidad en esta ciudad utilizamos también los precios de gasolina de petróleo la presencia de transporte público de masa como los metros lo BRT el bus rapid transit que son mucho comunes en varias ciudades latinoamericanas un indicador de motorización la cantidad de vehículos por habitante y también algunas informaciones al nivel de subicidad como la densidad de intersecciones que también es una medida que muestra cuántos bueno que está muy relacionada en verdad con el tráfico de vehículos con la congestión de vehículos en la ciudad que también fue avaliada y la presencia de áreas verdes a partir de este indicador que es el NDVI que es un indicador también medido por satélite pero que mede la presencia de áreas verdes en las ciudades bueno como resultados a partir de estos datos que obtivemos para 371 ciudades para 3.5 estos son los promedios anuales observados aquí por países cada uno de estos puntos es una de las ciudades investigadas esta era la guía de calidad del aire anterior que teníamos y se ve que buena parte de las ciudades estaban hasta 2021 o en 2015 cuando eso fue hecho acima de los niveles pero los niveles de la OMS de la Organización Mundial de la Saúde actuales mostran que prácticamente todos toda la población o casi que 90% de la población en todos estos países están respirando niveles bueno respirando ar de mala calidad si miramos en términos de números y vemos aquí esto considerando una como nivel como guía de calidad de aire volviendo aquí 10 microgramas por metro cúbico que era el nivel anterior de la OMS tenemos aquí un porcentaje de población que implica que básicamente 40% de las ciudades o 55% de las subcidades con niveles acima de 10 microgramos que significa como que 170 millones de personas siendo que 12 millones son crianzas niños con menos de 5 años de edad y 14 millones adultos más viejos con más de 65 años y aquí tenemos los números para por país do punto de vista del dióxido de nitrogênio lo estudio más recente un poco también utilizando la misma metodología pero los niveles fueron estimados no para ciudades pero para vizinhancias para neighborhoods entonces son más de 47 mil neighborhoods o vizinhancias en cada una de esas 331 cidades creo para NO2 y también se observa que prácticamente este es un nivel recomendado la guía de calidad de aire de la OMS y que prácticamente grande parte de los neighborhoods de las vizinhancias están con nivel de los barrios o hay varios nomes para 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 vizinhancias pero están prácticamente buena parte de ellos respirando áreas de más cualidades también con respecto al dióxido de enxocre en términos de factores que están asociados aquí con los niveles de PM2.5 identificamos que básicamente la riqueza de la ciudad una riqueza más desenvolvida lo GDP per capita lo producto interno bruto per capita está asociado positivamente con mayores niveles de contaminación pero la presencia de una infraestructura de transporte de masa principalmente en este caso metro o BRT la presencia de BRT está asociada inversamente con la contaminación o sea la presencia de esas infraestructuras tenemos niveles menores de contaminación del aire y obviamente que la tasa de motorización cuanto más vehículos per capita también a un mayor nivel de contaminación e interesantemente encontramos un factor protectivo para la presencia de áreas verdes que intuitivamente pensamos bueno si hay más áreas verdes tenemos una mayor protección de la populación para los niveles de contaminación del aire pero esta protección se perdió la significancia a medida que digamos este bueno controlamos para otros factores para dióxido de nitrogênio también se encontró que la densidad populacional niveles de educación más altos también están asociados con niveles más altos de contaminación pero quiero mostrar aquí que la presencia de vegetación también se mostró protectiva y un análisis sin control para otros factores pero a partir del momento que se controla para otros factores se perde la importancia de la presencia de áreas verdes y claro la congestión la presencia de congestión de tráfico de traffic congestion no sé cómo se dice en español pero en portugués nosotros decimos congestionamento también un factor muy importante y para el caso de dióxido de nitrogênio como hicimos análisis básicamente para barrios se puede notar que los niveles más altos aquí son dos cidades como ejemplo los niveles más altos se encuentran exactamente la parte bien más central de cada ciudad y conforme se afastamos los niveles tenden a disminuir porque el dióxido de nitrogênio tiene una dispersión mucho mayor entonces los niveles terminan por ser concentrados en la región más central de las ciudades y desde el punto de vista de impactos en la salud hicimos una evaluación de los niveles de PM2.5 en 337 ciudades de estos países que están ahí colocados utilizando un modelo también de series temporales entre 2009 y 2015 o sea utilizando mortalidad por causa sexo y idade entre 2009 y 2015 en verdad que era una serie temporal con dados mensuales de mortalidad y dados mensuales de contaminación del aire de PM2.5 y un controle de temperatura también para también con dados mensuales de temperatura para este periodo y utilizando un modelo de Poisson no sé si precisamos entrar en los detalles pero un modelo de Poisson ajustado para las estaciones para la sazonalidad para tendencias de longo plazo para temperatura y usando una como se es un análisis para 337 ciudades se hace una análisis específica para cada ciudad observando como desfechos la mortalidad cardiovascular y respiratoria para estos grupos etarios y combinamos después los resultados de estas 337 ciudades usando un modelo de meta regresión con efeitos aleatorios bueno aquí solamente para dar una idea son las ciudades para estos países que fueron evaluados las 337 ciudades que variaban mucho de tamaño obviamente que hay cidades muy grandes aquí como en Brasil San Paulo la ciudad de México que está aquí pero Costa Rica parece muy grande aquí porque solamente una ciudad que fue incluida en los otros países como había más ciudades entonces la mediana de población está más baja la distribución etaria es básicamente la misma en todos los países no hay grandes diferencias y los niveles de contaminación eso sí variaron bastante tenemos locales cidades con niveles abajo de lo que sería recomendado hoy día por la Organización Mundial de la Salud pero hay locales donde hay prácticamente 100 veces más de lo que sería recomendado 50 veces más de lo que sería recomendado por la Organización Mundial de la Saúde y como los efectos que fueron observados prácticamente yo voy a focar aquí básicamente en doenzas cardiovasculares por mortalidad por doenza cardiovascular y lo que se observa aquí un efecto general para ambos los sexos un aumento de 1.6 percentual de aumento en la mortalidad cardiovascular para cada aumento mensual de 10 microgramos en los niveles de PM2.5 eso fue estatísticamente significante para doenzas cardiovasculares pero cuando examinamos por sexo el efecto era solamente aparente para hombres y no para mujeres y cuando estratificamos por grupos etarios los efectos parecen ser mucho más fuertes y estatísticamente significantes en los individuos más idosos con 60 años o más por otro lado para doenzas respiratorias no encontramos tantos bueno prácticamente no se observó un efecto general y solamente la estratificación por edad se identificó que sí se aparece un efecto en los grupos etarios de 40 a 60 años y para ambos los sexos bueno básicamente sumarizando todo eso que tenemos es que para esta análisis se analizó básicamente más de 3 millones de mortes cardiovasculares y más de un millón de mortes respiratorias una población estudiada que representa básicamente 40% de toda la población de América Latina y del Caribe y sumarizando los resultados para cada 10 microgramos de aumento mensual en los niveles de PM2.5 encontramos un aumento de 1.6% percentual en la mortalidad cardiovascular para mortalidad respiratoria el efecto fue poco significante y esos riesgos en general son un poco más largos un poco mayores para hombres y aumentan con la edad y básicamente lo que tenemos en Latinoamérica es que estos niveles de contaminación como mencioné al principio son por contra de la frota de vehículos muy grande y si vamos a hacer algo lo que tiene que ser hecho es disminuir la quema de combustibles fósiles disminuir los transportes de personas por vehículos porque esto es lo que está causando la contaminación y esto es importante porque es una medida de mitigación porque reduce los gases de efecto invernadero o sea tenemos un impacto a medida que se disminuye la quema de combustible fósiles tenemos un impacto tardío pero que va a contribuir para disminuir el cambio climático pero tenemos un impacto inmediato un beneficio colateral inmediato que es una diminución de los niveles de contaminación del aire y por consecuente disminución de los impactos en la salud entonces básicamente era esto que tenía para mostrar espero que no tenga me cedido mucho y que tengamos un poco de tiempo para algunas preguntas algunas cosas y muchas gracias y perdona nuevamente por mi español que percebo que no está muy bien muchísimas gracias Nelson se entendió perfecto gracias por esta presentación donde nos mostraste todo el recorrido desde cómo inició la evolución del estudio de la contaminación ambiental también nos fuiste demostrando cuáles son los mecanismos biológicos por los que se asocia la exposición a contaminación ambiental con la enfermedad sobre todo mediada como explicadas por la inflamación sistémica y cómo la exposición a contaminación ambiental contribuye grandemente a la carga de la enfermedad nos parece muy interesante también nos quedó muy claro cómo factores de las ciudades que mencionabas cómo también bueno niveles de educación mencionabas también tráfico y la intersección la densidad de las intersecciones de las calles está asociada contaminación ambiental estoy tratando de resumir los puntos clave mientras se animan a hacer algún comentario o alguna pregunta en el chat por favor no lo hacen saber y esta parte que explicabas de último sobre cómo podría aumentar el riesgo de la mortalidad según el incremento de la concentración del PM2 2.5 y algo que a mí me llamó la atención es si nos puedes explicar valga la redundancia que podría explicar que los hombres tengan esta mayor probabilidad de muerte en comparación con las mujeres entonces la diferencia o el impacto de la contaminación del aire por sexo es algo que no es tan sudado hay estudios hay algunos estudios mostrando impacto mayor entre los hombres comparado con mujeres pero también hay lo opuesto algunos estudios mostrando lo opuesto las mujeres más expuestas tienen un impacto mayor lo que pasa es que se trata de explicar cuando se encuentra un impacto mayor entre los hombres se puede hipotetizar que todavía están más expuestos porque están más a calles o salen más de casa están más expuestos a la contaminación del aire exterior y los impactos cuando se identifican mayores en las mujeres muchas veces ese impacto puede estar asociado con la contaminación intradomiciliar dentro de los domicilios principalmente en los sitios donde aún se utiliza combustibles fósiles para cocinar para aquecimiento calentamiento y eso genera niveles de contaminación interna dentro del domicilio muy grande y muchas veces las mujeres y los niños que están más dentro de casa son los que sufren más pero todavía la diferencia el impacto diferencial entre sexos es algo que no hay un consenso en la literatura bien poco explorado en verdad de acuerdo gracias otra pregunta Nelson que surge es bien hablaba sobre posibles formas de mitigar esta exposición a contaminación ambiental sobre todo reducir la vía de transporte motorizada entonces tal vez si podríamos ahondar más sobre eso sobre recomendaciones tanto a nivel poblacional como este cambio de forma de transporte o también recomendaciones a nivel individual que se puedan hacer para reducir la exposición a contaminantes ambientales lo que encontramos en estos dos estudios tanto para PM2.5 cuanto para NO2 de óxido de nitrogênio es que algunos factores son muy como se dice casi obvios que bueno si hay más tráfico de vehículos si hay más una ciudad muy grande con muchas intersecciones con mucha gente necesitando se transportar de un lado para otro entonces que hay más contaminación eso trae algunas indicaciones de que hay medidas que pueden ser hechas por ejemplo el planeamiento urbano es algo que se puede pensar en términos de conectar cidades muy fragmentadas en general tienen mayores niveles de contaminación o sea las personas precisan se conectar de un punto a otro de las ciudades si son muy distantes y si no hay transporte tiene que usar su transporte personal individual poluente entonces las medidas los dados indican posibles acciones que se pueden tomar tanto desde el punto de vista de planeamiento urbano de ciudades mejores diseñadas con mayor conectividad y también implementación de transporte público transporte de masa transporte de preferencia no poluente transporte por ejemplo eléctrico como los metros son hoy día o mismo el BRT que es bastante común en varias ciudades latinoamericanas que embora sea un transporte bueno que queima combustibles fósiles que queima petróleo diésel o otro combustible pero está transportando una cantidad muy grande de gente entonces son personas que no están utilizando sus propios vehículos y se van a un transporte si hay un transporte de buena calidad obviamente que dejaré mi carro mi coche en casa y me voy al trabajo a la escuela todo el día utilizando transporte público entonces son medidas que embora no no sean no me parecen muy muy extrañas son bastante obvias pero es importante documentar que eso está pasando en América Latina y documentar que hay posibilidades de intervenciones áreas verdes también es otro punto que se puede pensar en intervenciones urbanas para tanto proteger la salud contra la contaminación del aire y hay también un efecto de las áreas verdes que en relación a temperatura porque también estamos pasando por un proceso de calentamiento global de mudanza de cambio climático y entonces la presencia de áreas verdes también es un factor que va a contribuir para adaptar a nuestra adaptación a un mundo más caliente en el futuro claro excelente muchas gracias Nelson tenemos otra pregunta menciona existe información de que si se hacen intervenciones efectivas para reducir la contaminación ambiental cuánto tiempo podría tomar la reducción de la mortalidad tanto de enfermedad cardiovascular o de enfermedad respiratoria bueno si hay estudios tal vez no tan completos pero hay estudios incluso en Latinoamérica mostran que algunas intervenciones hay un estudio muy rico que ha sido hecho en México en la Ciudad de México por ejemplo con la implementación de límites de velocidad dentro de la ciudad a medida que los vehículos tienen que andar más devagar no pueden ultrapasar un cierto límite de velocidad ellos dejan de emitir más poluentes porque si están en una velocidad más constante se emite menos polución y se detectó por ejemplo en la Ciudad de México y a partir del momento que se implementó esta una una disminución en los límites de velocidad para los vehículos en el área urbana hubo una disminución en los niveles de contaminación del aire y obviamente que se disminuyen los niveles de contaminación se va a ver un impacto positivo en la salud este impacto positivo es un poco más difícil de medir a veces porque las cosas no caminan todas juntas pero sí habiendo disminución de los niveles puede ser ciertamente haberá un impacto positivo en la salud porque se disminuye la exposición se disminuyen los impactos claro sería importante la aplicación de este tipo de intervenciones ya que mostraste que el rango de exposición de la población urbana en América Latina variaba si no estoy mal desde el 10 hasta el 70% de exposición de límites no saludables sí exactamente y cualquier cambio o cualquier intervención que disminuya que bueno que sea que pueda disminuir los niveles de contaminación es posible también estimar cuál sería el impacto benéfico cuál sería el beneficio si tiene una disminución de bueno 10 20 30 microgramos en lo promedio se puede cuantificar cuál sería el beneficio en términos de impactos en la salud y se puede también cuantificar eso en términos de gastos públicos porque una persona que morre o que tiene una doenza respiratoria o cardiovascular que se tiene que ir al hospital a un a un costo para eso si evitas esta hospitalización este adoecimiento entonces se puede contabilizar también cuánto no se está gastando cuánto se economiza en términos financieros y también es algo que es importante en algunas discusiones trazer también impactos económicos de la contaminación del aire claro impacto en la salud y impacto en la economía Nelson estamos viendo en el chat pues felicitaciones y agradeciendo la información que has compartido en nombre de todos de INCAP y de la universidad de Excel pues te agradecemos que hayas compartido con nosotros fue fue muy grato y para nosotros tenerte y que nos hayas compartido esta experiencia de la cual aprendemos muchísimo entonces te agradecemos que hayas estado con nosotros a todos les agradecemos su asistencia y los invitamos a que estén atentos para el próximo webinar como les recordé hoy estamos iniciando el segundo ciclo de actividades y tendremos presentaciones seminarios los primeros jueves de cada mes muchas gracias a todos por su atención ok muchas gracias y hasta la vista buenas tardes buenas tardes